Para salvaguardar a los ciudadanos, así como a los turistas en Chapala, el gobierno municipal realizará un operativo navideño en donde participarán diversas dependencias de los municipios aledaños. Porque tenemos distintos retos. Va a ser una temporada decembrina, ya sin ninguna restricción por la pandemia. Va a ser una temporada de cierre de año, con ocupación hotelera al 100%, con el comercio funcionando de vida y correctamente. Y ahí es donde nosotros nos estamos previendo. Ahí es donde nosotros estamos fortaleciendo los distintos puntos turísticos para evitar cualquier situación. Para que la gente se sienta segura y tenga la tranquilidad y la certeza de que pueden venir aquí a Chapala. En el acto de arranque, se exhortó a la población a mantener el orden y extremar precauciones para evitar riesgos. Con imágenes de Ariadna Quesada, para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez. Gracias. Gracias. Gracias.